o en el barrio Bellavista. Tenemos ya algunos detalles, Césia. Así es, detalles e imágenes que nos han llegado a HCH Televisión Digital. Varias viviendas están siendo consumidas por el fuego a esta hora de la mañana en el barrio Bellavista y nos están reportando los mismos vecinos que se tratarían de varias casas en la zona. Un fuerte incendio. Los elementos del cuerpo de bomberos están intentando llegar a la zona para controlar el mismo porque varias viviendas están siendo consumidas en otro incendio estructural que han reportado los elementos del cuerpo de bomberos. ¿Por qué le dicen incendio estructural? Porque está el estructural que es de casas, edificios y el forestal cuando es de... Ah, ya. Por eso se trata del incendio estructural. Varias viviendas están siendo consumidas. Ya tenemos los equipos que están en la zona. Nuestros compañeros están en el lugar. En unos instantes tendremos las imágenes en directo. sobre este voraz incendio en el barrio Bellavista. Lo decíamos más temprano. Esta temporada, además, se registran más incendios de lo normal. ¿Pero por qué? Porque recuerden las conexiones. Exacto, las conexiones de las lucitas. Y estas son imágenes en directo de lo que está ocurriendo en el barrio Bellavista. Varias viviendas. Esa es la que se están quemando. Difícil. Lamentable. Año nuevo el que van a recibir. Sí, varias casas. Pero ya está el cuerpo de bomberos en el lugar. Estoy viendo que ya están controlando el fuego. Pero ya el incendio ha consumido. Estamos viendo ya no solo una vivienda. No solo es una vivienda. Hay dos... Bueno, varias viviendas. Porque estamos viendo una que está en la parte superior. No solo en el piso abajo, sino piso arriba también. Y este... Al menos cuatro casas son. Cuatro casas. Está Dilsey. Mejor que nos dé detalles ahí, Dilsey. Dilsey Paz. Dilsey Paz, por favor. Relátenos con el periodismo activo, demostrativo de HCH. Así es. Muchas gracias, compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital. En este momento, a esta hora de la mañana, ubicados en el barrio Bellavista. Donde alrededor de cuatro viviendas han tomado fuego. Llama viva en este lugar. Hasta el momento no sabemos si hay personas al interior de las mismas. Y nos comentan personas aledañas que hay alarma. Que en el otro sector hay un bombero que ha tomado fuego su traje. Más... En un momento nosotros confirmaremos esto. Pero mientras tanto, nosotros les mostramos a ustedes imáginas. Cuatro a cinco viviendas tomando fuego aquí en el barrio Bellavista de la capital. Joven, ¿qué fue lo que pasó? No, es que se supone que agarró un juego aquí en la primera casa que está allá al lado derecho. Y después fue agarrando poco a poco, ya que estos cuartos ya son de construcción de madera. ¿Tenía un cortocircuito en el lugar? Sí, sí, eso se supone que es. Por el momento eso se supone que es. Bueno, esto es tremendo compañeros. Una verdadera tragedia. Más de cinco viviendas han tomado fuego en este sector. Como les digo, no sabemos si hay personas al interior de las viviendas. Hay alarma. Hay temor. Hay pánico por parte de todos los habitantes del barrio Bellavista, quienes están desesperados porque no saben qué es lo que pasó. Según información preliminar, el fuego habría empezado en un negocio, en una pulpería. El sector está bastante caliente, hay llamas vivas y los bomberos, el cuerpo de apagafuegos, están tratando de hacer lo que pueden. Como ustedes pueden observar en las imágenes, la situación aquí en el lugar es bastante complicado. Caballero, coméntenos, ¿qué fue lo que pasó? No se sabe cómo fue. No se dijo el cortocircuito o algo por así. ¿Aproximadamente hace cuánto se registró el fuego en una de las viviendas? Por lo menos unos 40 minutos. ¿Y los dueños de las viviendas dónde están? No, estamos todos afuera, estamos libres. ¿Qué fue lo que pasó, amigo? Gracias a Dios, pues dicen que no hay personas al interior de ninguna vivienda. Todas las personas lograron salir a tiempo, pero sí, las llamas están en este momento incontrolables. Y vamos a corroborar que ninguna persona haya quedado al interior. Caballero, ¿usted sabe qué fue lo que pasó? No, nosotros no le ayudamos acá a la cosa. ¿Las personas, los dueños de las viviendas están afuera? Sí, por ahí anda el señor ahorita. ¿Sanos y salvos? ¿Nadie ha resultado lesionado? Pérdidas materiales nada más. Bueno, aquí, esta es la versión por parte de un vecino. Solo daños materiales. Pero sí, compañeros, quiero mencionarles daños materiales en gran magnitud. Son alrededor de cinco viviendas. Y si el fuego no se puede controlar, esto se puede propagar. Hay una explosión, ¿se ha escuchado una explosión en este momento al interior de una de las viviendas? Ustedes pueden observar en las imágenes el fuego, el humo que en este momento invade el barrio Bellavista. Los dueños de las viviendas desesperados llorando porque han perdido todo, todo lo que estaba dentro de sus hogares. Ustedes pueden apreciar en las imágenes la gran labor que está realizando personal del Cuerpo de Bomberos en este momento. Tratando de apagar las llamas que se están registrando en este sector. Personas tratando de sacar lo poco que pueden. Camas, muebles, utensilios. Y pues esto es lo que se registra. Lágrimas, desesperación en este momento. Vamos a consultar con una de las dueñas de la propiedad. Madre, ¿qué fue lo que pasó? No quiere hablar. En este momento ella está pues afectada. Ustedes pueden observar de una de las viviendas que en este momento está cobrando fuego. Están tratando de sacar lo que pueden para no perderlo todo. En la parte de arriba las personas de las otras viviendas que también temen que cobren fuego están tratando de sacar lo que se puede. Mi compañero Gerson López en este momento nos muestra las imágenes. Como una familia en la parte de arriba de una vivienda se encuentra desesperada. No sabemos si es que no pueden salir del lugar o qué es lo que está sucediendo. Ellos no se mueven de ahí pero sí sienten desesperación al ver cómo las viviendas están tomando fuego en el lugar. El ambiente aquí es bastante triste. La gente está perdiendo sus cosas. Gracias a Dios sí cabe mencionar que aquí no hay pérdidas humanas. Que al fin de cuentas es lo que más importa ya que las cosas materiales se recuperan. Como pueden observar ustedes, algunas familias están tratando de sacar lo que se puede. Sus muebles, sus camas para no perderlo todo. Como en otras viviendas ya se ha registrado. Lamentable, lamentable lo que está pasando en este lugar. Como nosotros le podemos relatar a ustedes, nuestros televidentes de HCH Televisión Digital. Trabajal, tragedia, tragedia en el barrio Bellavista, tragedia. Más de cinco viviendas han cobrado fuego en este sector. Nosotros nos mantenemos al pendiente. Y ahora están llegando refuerzos. Más bomberos, más apagafuegos. Ya que se está expandiendo el fuego por otras viviendas. Compañeros, nosotros nos mantenemos al tanto. Para seguirles informando a ustedes sobre lo suscitado aquí en el barrio Bellavista. Lamentable lo que ha pasado. Lamentable, más de cinco familias hoy quedan completamente en la calle. Los apagafuegos están tratando de hacer lo que pueden para poder controlar las llamas. Se escuchan explosiones en la parte del interior de las viviendas. Quizás pueden ser chimbos de gas. No sabemos qué otras cosas podrían empeorar el fuego. El humo está afectando a las personas que están en el lugar. Microondas, refrigeradoras, es lo que están tratando de sacar de las casas para no perderlo todo. Las familias completamente desesperadas. Nosotros continuaremos al tanto de lo que está sucediendo aquí en el barrio Bellavista. Muchas gracias a la compañera Dilsey, que se oxigena y se activa en este momento para pasar a nuestro compañero Nelson Sorto, que también está en el lugar. Vamos con usted, Nelson Sorto, en otro extremo. Vamos avanzando hacia el lugar donde se está registrando este voraz incendio que lleva hasta ahora en la información preliminar. En el lugar de los hechos se habla de cinco viviendas. Pero al final, al final, Daniel, Jennifer, Cecilia, Carolina, al final hay otras viviendas que son afectadas porque para mitigar el fuego se ocupa dañar, si usted lo quiere, otras viviendas cercanas. Correcto. Para que no siga el fuego, para que no se propague. Así es, así es. Vamos de inmediato con Nelson Sorto. Gracias, licenciado. Es un múltiple incendio aquí en este sector de la Bellavista, donde aquí se han sumado varios vecinos a tratar de salvar algunos enseres, algunas personas que estaban en los fondos de las viviendas, como estas personas que las sacan casi desmayadas para que sea atendido por los paramédicos del Cuerpo Bomberos que han llegado. Vea usted cómo sacan camas, muebles, enseres domésticos para tratar de salvar mientras las llamas avanzan de manera agigantada y los bomberos están atacando el incendio, tanto por la parte de arriba, en la calle de arriba, y por la parte baja, donde se supone que fue donde inició el incendio en la casa de abajo y que se está expandiendo para las partes altas de esta referida colonia aquí en la capital de la República, en Comayagüela. Y que los bomberos están tratando de atacarlo por los dos costados para evitar que se siga expandiendo a las demás viviendas cercanas a esta zona porque hay bastantes casas que son de madera y esto es lo que pone en peligro las habitaciones aquí en este sector. Vea usted el trabajo que hacen tesoneros, los bomberos aquí en este sector para evitar que esto se expanda, ya algunas partes de las viviendas pues ha sido controlado, pero que lo fuerte esté en la parte baja de estas viviendas y eso es lo que se está buscando, tratar de extinguirlo en esa zona para evitar que haya más daños materiales de lo que ya se ha registrado aquí en este voraz incendio en la capital. Recordemos que hace unos tres meses aproximadamente, a una cuadra y media, aquí también se registró otro incendio donde las pérdidas fueron totales de otra vivienda aquí mismo en la colonia Bella Vista. Es que hemos tenido una semana de muchos incendios estructurales aquí en la capital de la República debido a lo que ya decía mi compañera César Raquel Mejía, pero el esfuerzo de vecinos y de bomberos es enorme aquí. Allá, 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 quita eso de la mesa, quita eso de la mesa ahí para que evitar un accidente. Ahí pueden apreciar imágenes de Gerson López y también de José Oseguera, las grandes cantidades, las columnas de humo, las llamas que salen de estas viviendas, donde siguen llegando elementos del cuerpo bomberos con unidades que están sumando de aquel del cuartel general de acá del sector de la Mayanga y también del Carrizal que se están sumando para extinguir en su totalidad este incendio aquí en este sector de la colonia Bella Vista. Aquí en esta vivienda donde estamos ubicados, ya en la parte alta se ha controlado, pero se ha quemado prácticamente todos los enseres que estaban acá. Algunas cosas las lograron sacar y como pueden ver ahí, por la gran cantidad de humo también se les dificulta un tanto a los bomberos poder ingresar. Estas zonas son bastante difíciles para poder caminar cuando hay mucho humo y puede tener un accidente cualquier persona que no conozca por dónde ingresar, pero que algunas personas las lograron sacar y con alguna afectación y están siendo atendidas en la parte de afuera, en la calle, donde también han llegado bomberos para tratar de controlar y ponerlos en condiciones que puedan respirar sin ninguna necesidad de utilizar el oxígeno. Continuamos en esta transmisión donde realmente es lamentable lo que ha pasado con este incendio aquí, donde estas familias están perdiendo sus viviendas, sus enseres domésticos, sus homenajes que tenían y quizás hasta los estrenos que tenían para el 31 de diciembre. Pero esta situación es la de nunca acabar con estos incendios en la capital de la república y en algunas otras partes del país por algunas situaciones que se dan de instalaciones eléctricas no adecuadas o algunas veces los cortocircuitos, pero esto ya es la oficina de OXI la encargada de hacer todas las investigaciones correspondientes. Bueno, no sé si al final, déme esto, déme esto, no sé si al final se haga basto para hacer tanta investigación de incendios estructurales, pero al final pues debe salir algún informe correspondiente. No sé si continuamos aquí en esta parte, nos vamos para la otra zona, quiero... Imposible poder observar de aquí a esta parte, el humo está pesado, es imposible poder observar. Mira la dificultad que está este bombero ahí, tratando de extinguirlo de esta parte, de la parte alta. Upa, y ahí no se mira nada. Peligroso ahí porque es una casa de alto, es una casa... Ya la madera está débil ahí. Nelson... Dígame, licenciado. Compañero Nelson... Seguimos transmitiendo desde ahí en vivo con usted, vamos a establecer un contacto más con Dilsi Paz, a ver si está en el otro extremo, ya que estamos transmitiendo bajo dos sistemas de unidad móvil en ese lugar. Dilsi, usted está en otro sector, por favor detállenos, coméntenos, infórmenos, ¿qué más tiene que decirnos ahí en el lugar? Así es, muchas gracias compañeros, continuamos en esta transmisión. En este momento escuchamos la versión por parte de un elemento del cuerpo de bomberos quien resultó con una quemadura. Caballero, ¿qué es lo que ha pasado acá? Venimos acá al incendio y estaba ocurriendo y de repente, pues, tuvimos la emergencia y de repente me accidenté, nunca va a tener labores ahí. ¿Sufrió una quemadura? Sí, tengo una quemadura como de segundo grado. ¿Y el barco va a seguir trabajando? Bueno, el bombero aquí menciona que pese a su quemadura seguirá trabajando. ¿Qué fue o qué creen ustedes hasta este momento? ¿Qué es lo que pasaría en este sector? ¿Por qué estas viviendas habrían cobrado fuego? No sé todavía, va al departamento de UCI el que va a dar determinada misión. Nosotros ahorita solo estamos trabajando y nada más ahorita. Y mientras nuestro compañero Gerson López nos muestra imágenes, continuamos conversando con la gente para que nos detalle qué fue lo que sucedió en este sector. Madre, buenos días. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? No, de repente miramos el fuego en la casa donde empezó y se fue expandiendo por el aire. Y como tardaban los bomberos también, eso no nos ayudaba. No podíamos tirar ni agua porque es la segunda planta. En este momento son las 9 de la mañana con 40 minutos. ¿A qué horas más o menos inició el siniestro? Hace como 25 minutos por lo menos. ¿Usted cree que llegaron tarde los elementos del cuerpo de bomberos? Yo digo que no tan tarde, pero sí les costó entrar. Me imagino que por los carros que están en fila y todo eso, les afectó, pero sí se expandió mucho el fuego. De igual forma aquí los vecinos comentan que agradecen, agradecen a las autoridades que ya hayan llegado al benemérito cuerpo de bomberos. Uno de ellos resultó con una quemadura y sin embargo él sigue trabajando. Madre, ¿usted qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que observó? ¿Qué fue lo que pasó? Exacto, agarró fuego todo en un momentito. Y llamaron a los bomberos, que vinieron a pagar todo. Bueno, aquí menciona una vecina que fue en minutos, en instantes, que aquí una vivienda cobró fuego y rápidamente se expandió a todas las viviendas que están cercanas al lugar. Y el problema es que aquí las viviendas en la parte de abajo son de material, pero la mayoría en la parte de arriba están construidas de madera, por lo que rápidamente tomaron fuego. Eso es lo que las personas nos han mencionado en este sector. El benemérito cuerpo de bomberos continúa haciendo una gran labor, tratando de apagar el fuego, que hasta el momento, afortunadamente, ya está controlado en la parte de abajo, que era lo que mantenía más alarmado a los habitantes de aquí del barrio Bellavista. Esperemos, y esto continúe así, y continuamos nosotros en esta transmisión, y les mencionamos a ustedes que gracias a Dios no hay personas que lamentar, no hay pérdidas humanas. Caballero, ¿qué fue lo que pasó? Coméntenos, ¿usted observó algo? Se supone que fue una sobre recarga ahí, a eso se debe la mayoría de los incendios ahí con frecuencia, que lamentablemente la empresa que tenemos, Energía Honduras, no toma cartas en el asunto, y debido a eso, pues, muchas personas pedecen por la falta de mantenimiento que le da la Energía Honduras al cableaje de la energía eléctrica. ¿Usted cree entonces que las autoridades de Energía Honduras deben realizar una inspección en todo el cableado de acá, de esta zona? Verdaderamente que sí, más que una inspección, porque el cableado que tienen es indeficiente, por decirlo así, y debido a eso, como le recalco, como se llama, se dan con mayor frecuencia la mayoría de los incendios, que se dice que siempre es un cortocircuito. Bueno, esto es lo que hasta el momento se registra en este sector, autoridades, como señalaba mi compañero Nelson Sorto, serán los encargados de dar un dato exacto de lo que pasó. Aquí escuchamos a un elemento del Cuerpo de Bomberos. Caballero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hola. Efectivamente, quiero manifestar que las viviendas que han sido afectadas son de construcción mixta. Hay unas que están parcialmente quemadas, viviendas de madera y de material. Lo importante es que no tenemos pérdida de vida humana que lamentar. No hay personas afectadas. Se están haciendo algunas evacuaciones del menaje de una de las viviendas que parcialmente han sido afectadas. Estamos pendientes para conocer cuál es el origen y causa de este siniestro. Ha habido una reacción en cadena en cuanto a estas viviendas por el tipo de material combustible. Son maderas de construcción mixta que tienen prácticamente machimbre en la parte superior y esto se propaga rápidamente. Vecinos de este sector mencionan que podría haber sido un cortocircuito. No puedo yo manifestar qué pudo haber ocurrido, si fue un cortocircuito o qué fue lo que aconteció, pero esto queda sujeto a investigación. ¿Cuántas casas quemaron? Tenemos cinco viviendas totalmente quemadas y tenemos dos viviendas parcialmente dañadas. Heridos, personas, personas... Gracias, gracias. Bueno, esto es lo que nosotros les podemos informar a esa hora de la mañana. Desde el lugar de los hechos, cinco viviendas son las que habrían tomado fuego en ese sector. En este momento, en las imágenes, nuestro compañero Gerson López nos muestra. Ya las llamas se han apagado y en este momento están realizando el trabajo de enfriamiento. Gracias a Dios, gracias a Dios, aquí no se registran pérdidas humanas, que como ya lo mencionábamos, es lo primordial, es lo primordial salvar la vida de las personas. Compañeros, Nelson Sorto, compañeros en estudio, regresamos con ustedes. Muchas gracias. Lamentamos este incendio que ha consumido cinco viviendas, pérdidas materiales importantes, quizás lo único que estas familias tenían en el sector de Bellavista, Cecia, Carolina. Usted no se despegue de HCH. Pedimos disculpas a Daniela Ines y a Jennifer Mejía, de la colonia Kennedy. Ellos son de la empresa Aloja Piñas, que están aquí con nosotros y nos quedamos con ellos. Ya vendrá Julio Alberto Maldonado, que sin mucha casaca, como dirían, con Gustavo Ramos, nos van a informar también más detalles sobre este incendio que continúan los bomberos haciendo ahí su excelente trabajo. Si hay alguien que hay que reconocerle su trabajo anualmente siempre es a los bomberos, que siempre están cumpliendo con su labor. Los 365 días. En emergencia. No descansa. Ahí sí hay 24-7. Y aún que un bombero, don Eduardo, resultó con quemaduras, lo vimos y sigue ahí trabajando. Es que no es mamayita. Al pie de la bandera. Hay mucha gente mamayita. Mamayita, se le llama a esa gente. Ay, mire que me corté pelando la piña. Yo ya no trabajo, dice. Con incapacidad. Óiganme. Bueno, no, mejor me... Sí, mejor hablemos de las piñas que... Porque...